¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vagas, sois unas vagas todo el día! ¡Estoyis la seta! ¡Tú la llevas! ¡Ay, que llevo! ¡Es tonto! Y así es como... se come desde un lugar... secreto de la belleza. ¡Un humano se acerca! ¡Posición de ataque! ¡Pienso de carne, pienso de carne! ¡Sí! ¡A la mierda, el brócoli, la coliflor, los judías! ¡Ay, Tepicor, que me arde! ¡A ver, vamos, venga! ¡Eso es! ¡Qué alivio! ¡Tú no te muevas, yo nivelo tensión! ¡Gracias! ¡De nada, son 15 euros! ¡Soy peligroso! ¡Soy asesino! ¡Soy mortal! ¡Sulos, lava! ¡Sulos, lava! ¡Sulos, lava! ¡Sulos, lava! ¡Sulos, lava!